¿Qué sistema utilizan los ricos para organizar el dinero en pareja? Te lo voy a explicar porque es el mejor sistema que existe, el más eficiente y el más justo. Consiste en los siguientes, se basan los siguientes principios. Principio número uno es que las dos personas que conforman la pareja tienen que tener independencia económica. Trabajes fuera de casa o no, tienes que tener independencia económica. Y ahora te explico cómo se hace. Y punto número dos, muy importante, tiene que haber un acuerdo prematrimonial. Antes de casaros o antes de entrar en una relación de pareja estable en el que vais a vivir juntos y por lo tanto pueda ser incluso legalmente considerado como un matrimonio, tienes que poder hablar de qué es lo que va a ocurrir con el dinero, con las inversiones, con lo que estáis haciendo una vez dejéis de ser pareja en el caso que dejéis de ser pareja. Yo os explico el modelo, el sistema, cómo funciona. Primero os lo explico desde la perspectiva de cómo lo utilizan los ricos y después os lo bajo a otro tipo de realidad que es las personas que no son ricas, verdad, que es la gran mayoría, pero que pueden utilizar ese mismo sistema con cosas adaptadas y es lo más eficiente. Os explico. Tenemos normalmente a una persona que gana muchísimo dinero, que se casa con alguien que también puede ganar muchísimo dinero, que alguien que gane un poco pero mucho menos o alguien que ni siquiera gane nada y que no vaya a trabajar y que no ingrese nada. Bien, vamos a coger ese caso porque es el caso más extremo y que nos sirve también para mostrar cómo funciona el sistema. Una persona que ingresa muchísimo se casa con una persona que no gana nada, que no ingresa nada. Bien, ¿cómo funciona? Tenemos primero la persona que ingresa muchísimo, tiene su cuenta bancaria, sus múltiples cuentas bancarias, donde le llega todos esos ingresos. De todos esos ingresos lo que va a hacer es pasar una parte a una cuenta, a unas cuentas que son comunes. Con estas cuentas comunes lo que se hace es poder pagar los costes comunes de la pareja o la familia, ya sea la hipoteca en la que se está viviendo, el coche, el supermercado, todos los costes te puedes imaginar, incluso también si se hacen algunos ahorros para proyectos determinados, ya sea unas vacaciones, si tiene mucho dinero, a lo mejor no necesita ahorrar para vacaciones, pero se pondría el dinero ahí específico para las vacaciones, tendríamos un fondo de previsiones, inversiones también que se puedan hacer de forma conjunta, inversiones a nivel grupal, a nivel de pareja. Entonces pondría un dinero ahí que sería el necesario para realmente cubrir todos esos costes con tranquilidad. Y después, ¿qué pasaría? La otra persona está allí sin ganar nada, ¿verdad? Y entonces tiene cuenta, tiene acceso a estas cuentas comunes para poderse ir al supermercado, ¿verdad? Entonces no tiene que pedir, oye, que necesito dinero para ir al supermercado, no. Tiene acceso a esas cuentas, tiene un presupuesto, si hay presupuesto. Las personas ricas que son inteligentes tienen presupuesto, aunque tengan muchísimo dinero y por lo tanto se ponen un presupuesto específico para la comida o para lo que sea, aunque sean altísimos esos presupuestos, siguen siendo presupuestos. Y por lo tanto la persona pues se va con su tarjeta, ¿verdad? Al supermercado y compra lo que sea, hace lo que sea, ¿verdad? Y puede manejar dentro de los costes grupales las necesidades grupales con los presupuestos que se hayan marcado. Perfecto. ¿Y ahora qué pasa? Tenemos de momento que este señor, pongamos que es un señor, este señor tiene sus cuentas privadas, donde tiene su dinero, donde hace sus inversiones, donde tiene múltiples cuentas, tiene ahorros, tiene sitios donde pone inversiones, tiene su dinero en diferentes sitios. Perfecto. Pone en unas cuentas determinadas un tema grupal para poder, conjunto, para poder atender a todo lo que es a nivel de pareja o familia. Y después ¿qué ocurre también? Que la pareja no tiene ingresos, ¿no? Ahora solamente estaría, solamente tiene acceso a poder pagar las cosas comunes, pero no tiene independencia económica. ¿Cómo esa persona consigue independencia económica? Pues porque el que gana dinero le pasa un dinero mensual a una cuenta que solo es para ella, donde ella tiene independencia económica. Y le pasa dinero en función del tipo de dinero que tiene esa persona. Por eso habréis escuchado, por las noticias, las revistas, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, oye, pues que Cristiano Ronaldo le pasa a su novia, que es la madre además de uno de sus hijos, 50.000 o 100.000 al mes, ¿verdad? Le pasa ese dinero. Es como que le pasa un sueldo. Es exactamente eso. Le pasa un dinero a una cuenta que es para ella. Y esa cuenta, desde ahí no se va a comprar el súper, de ahí no se compran, no se pagan las facturas. Eso es solamente para ella, su propia independencia económica. Y ahí ella puede invertir ese dinero y son sus inversiones y las ganancias que tiene con esas inversiones son suyas. Puede ahorrar dinero, puede irse a comprar un bolso carísimo, puede irse a hacer lo que quiera con ese dinero. ¿De acuerdo? Es un dinero que es suyo y te está generando independencia económica. Y esto, este señor lo puede hacer porque, y está de forma muy tranquila haciéndolo, porque tiene un acuerdo prematrimonial hecho en el que tienen establecido de decir, oye, todo esto grupal, conjunto que tenemos, lo vamos a dividir de la forma que sea, ¿verdad? Yo me voy a ocupar de estos costes. O si nos separamos, todo esto se va a vender o se va a hacer o no sé qué. Y las cuentas que tenemos de ahorro las vamos a dividir en partes iguales. Lo tenemos así claro. Tú tendrás el dinero que tú ya has generado con tu independencia económica y ese es tu dinero. Y durante X tiempo voy a seguir apoyándote hasta que consigas un trabajo, por ejemplo, o hasta X tiempo, pasado determinado tiempo, te voy a apoyar con una serie de dinero determinado y yo conozco mi riesgo. ¿Verdad? Yo, la persona que gana dinero, conoce su riesgo. Si esto se termina, yo sé qué coste tiene esto. ¿Verdad? ¿Cuántos meses voy a estar o tiempo voy a estar apoyando a esta persona? Esa persona tiene independencia económica, ha hecho unas inversiones, unos ahorros, lo que sea. Esperamos que sea una persona con cabeza y que haya puesto ese dinero en inversiones y en ahorro y que pueda generar más con ese dinero y que no se lo haya pulido en cosas que no necesite, ¿verdad? Tenga esto. Y la persona que genera dinero se queda tranquila porque sabe que sus cuentas bancarias, sus empresas, sus inversiones son suyas, no se las van a tocar nadie. Entonces, aquí lo que hay es independencia económica de las dos partes y unos costes conjuntos comunes que están cubiertos. Ahora os explicaré cómo funciona este sistema si no soy rico, ¿verdad? Y quiero seguir incorporando el tema de cada uno tiene independencia económica. Porque la independencia económica es fundamental. Hay que tener independencia económica siempre. Trabajes o no trabajes fuera de casa. Y esto implica que si vas a trabajar dentro de casa, porque te vas a ocupar de la casa, de los hijos, de la logística, de todo esto, implica que tienes que tener independencia económica. La única excepción en la cual los miembros de la pareja no tienen independencia económica es cuando los ingresos, vengan de donde vengan, solamente sirven para cubrir la supervivencia. Es decir, gano tan poco dinero que simplemente es para pasar el mes, para pagar el alquiler, para pagar la comida, para pagar las cuatro cosas que haya y no hay nada más. Entonces, ni él ni ella tienen independencia económica. No hay cuentas aparte, ¿verdad? Porque al final, claro, simplemente estamos básicamente llegando a final de mes. Para este perfil sí que es verdad que la independencia económica es altamente, es algo que no pueden conseguir en estos momentos hasta que hayan mayores ingresos. Porque para tener independencia económica tengo que tener más ingresos que los costes de vida, para que haya un dinero que podamos meter en las diferentes cuentas. Si no, si todo se va, si todo se gasta, esto es lo que hay. Pero ahora vamos a imaginar algún caso en el que, un caso más de clase media, donde la persona, vamos a poner un hombre, me da igual la sensibilidad, ¿verdad? Hombre, mujer, no importa, os imagináis lo que queráis, ¿verdad? Pero vamos a poner el caso de que un hombre gana 3.500 euros, 3.500 euros al mes. Y ella, en este ejemplo concreto, decide no trabajar fuera de casa, quiere trabajar dentro de casa porque tiene hijos o quiere tener hijos y va a querer ocuparse de eso, ocuparse de la casa, ¿verdad? Y estar allí. Por lo tanto, no tiene un ingreso. Y me diréis, ¿entonces cómo se hace esto de la independencia económica? De la igual forma. Fijaros, si hay 3.500 euros que entran. De esos 3.500 euros, pongamos que 2.500 se van a las cuentas comunes, desde donde ambos van a tener acceso para poder ir al supermercado con el presupuesto que se haya marcado para poder comprar comida. El supermercado se pagará el alquiler, se pagarán el seguro médico, se pagará lo que sea que se tenga que pagar. Se pondrá desde ahí también un dinero a un ahorro común, ¿verdad? Que será para los dos para ir de vacaciones, el fondo de previsiones, ¿no? A lo mejor 100 euros al mes se pone en el fondo de previsiones. A lo mejor también están invirtiendo los dos en conjunto y de ese dinero, de esos 2.500, hay una parte que se pone cada mes en fondos indexados, por ejemplo, y se ponen ahí 300 euros en fondos indexados, lo que sea. Y todo eso es en conjunto. Que lo pone el señor que ha ganado aquí 3.500. Pone 2.500 en el tema conjunto que se va todo eso. ¿Qué pasan con los 1.000 restantes? Esos 1.000 restantes. Esos 1.000 restantes, lo que pasa es que hay una parte de ese dinero que se pasa a una cuenta específica solo para ella, para que ella tenga independencia económica y el resto se lo queda a él. ¿Mitad y mitad? Normalmente no. ¿Por qué? Porque la persona que está generando un ingreso y que está generando una carrera profesional tiene un retorno de esa inversión más grande que una persona que trabaja dentro de casa y que hace un tipo de trabajo que también es muy valioso, pero que tiene menos repercusión económica. Por lo tanto, yo lo que haría, un porcentaje quizá que haría, es que él se quedaría 700-800 euros, por ejemplo, en su cuenta particular y pasaría 200-300 euros a la cuenta de independencia económica de ella. Entonces, ella con ese dinero no es un dinero que utilice para ir al supermercado, para eso utiliza las cuentas del tema conjunto, ¿verdad? Ese es un dinero que es solamente para ella, que es para ahorrar, sobre todo para invertir, ¿verdad? Lo que yo recomendaría, lógicamente, ¿verdad? Que se invierta la gran parte de esa cantidad y luego puedes ahorrar el resto para pequeños proyectos, cosas que quieras, caprichos que quieras, cosas que necesites, ¿verdad? Que sean tuyas, no que sean a nivel de conjunto de pareja o de familia o de proyecto de pareja, sino que sean tuyas solamente. Si le quieres hacer un regalo a él porque te hace mucha ilusión hacerle tú un regalo, lo haces con tu dinero, es el dinero que tienes tú allí, el dinero que te sobre después de las inversiones que estás haciendo. Él se queda con el resto de dinero con el cual tiene su independencia económica y está haciendo crecer su dinero, ya sea poniendo una parte en inversiones particulares que tenga, ahorrando un dinero, haciendo lo que sea, ¿verdad? En conjunto se hace en conjunto. Nos vamos en vacaciones y se pagan con el dinero conjunto. Lo que no se hace es, nos vamos de vacaciones, yo tengo más dinero que tú, entonces me puedo pagar. No, no, no. Un matrimonio no funciona así. Las vacaciones son siempre matrimonio en familia y por lo tanto se utiliza el dinero común, el ahorro común que se haya hecho con el dinero común para irse de vacaciones y ese es el dinero común. Entonces todo eso está cubierto. Las dos personas tienen independencia económica, aunque una tenga más dinero que la otra. Lógicamente hay alguien siempre que tendrá más dinero que otro, pues porque gana más dinero porque tiene más capacidad, lo que hace tiene más retorno de inversión que otra cosa, ¿verdad? Con la otra cosa. Por lo tanto, sí que va a generar un dinero a lo mejor uno más que otro, pero ambos tienen que tener una cierta independencia económica. Lo que no puede ser y lo que no es recomendable es que si, por ejemplo, él trabaja y ella trabaja en casa, él ponga dinero en la cuenta conjunta y el resto se lo quede él y ella no tenga no tenga libertad económica, no tenga ningún tipo de independencia económica, que solamente tenga la tarjeta de débito o de crédito del tema grupal para ir a comprar la comida, para ir a no sé qué, pero que luego ella no tenga nada, no se pueda generar nada, no pueda invertir algo que sea en ella, no pueda tener algo que le permita ir haciendo una bolsa. Esto es totalmente, no es justo, no es un repartimiento realista, ¿verdad? Dentro de una, dentro de un matrimonio que tenga sentido común y que sea justo y que esté mirando por el beneficio de las dos partes. Si uno gana más que el otro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambos tienen, entran su sueldo, ¿verdad? Y ponen una parte para la parte común. Esa parte común, lo que ponen, no es lo mismo cada uno, sino es en proporción a lo que ganan. Si él gana muchísimo más que ella, va a poner muchísimo más en la parte común que ella, ¿de acuerdo? Porque lo que no puede ser, lo que tampoco sería justo, es que pongáis lo mismo, entonces a uno no le queda independencia económica porque ha puesto todo su dinero en la parte grupal y ya apenas le queda nada, y el otro ponga y le queda un mogollón de dinero, tenga mucha independencia económica. No, ¿por qué? Porque sois un matrimonio, por lo tanto, el que gana más dinero va a poner más en la cuenta común que el otro y os vais a asegurar que la persona que gana menos dinero tenga una cierta capacidad de independencia económica. Igualmente, las parejas que no son ricas también tienen que hacer un acuerdo prematrimonial. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, ¿verdad? Pues el 50% de la gente que se casa se divorcia y por lo tanto es algo que es una realidad, que está a la orden del día y es muy importante que podáis sentaros a hablar de dinero, hablar de qué pasar cuando sí vais a romper esta relación y qué condiciones vais a poner, qué pasará con el dinero que tenéis conjunto, con vuestros ahorros que habéis hecho conjuntos, inversiones que habéis hecho conjuntas, las vais a repartir a partes iguales y cómo lo vais a organizar, pero el dinero que tienes tú en tu independencia económica y el que tiene él en su independencia económica, esto no se toca, esto es de cada uno y eso entonces te da una tranquilidad muy grande. Y por eso Cristiano Ronaldo le puede pasar a ella 50.000, 100.000 al mes porque está tranquilo de que si pasa alguna cosa ella tiene ahí su dinero, pero lo suyo, lo que está en sus cuentas, no se toca. A ella no le corresponderá, no podrá coger y decir me das la mitad todo lo que tienes. Esto no es algo que esté deseando hacer, ¿verdad Cristiano Ronaldo? Lo que tendrá él es un acuerdo prematrimonial seguro, aunque no estén casados igualmente, como viven en pareja y tienen hijos en común, etc. Igualmente seguro que hay un acuerdo firmado, ¿verdad? Porque igualmente puedes ir delante del juez aunque no estés casado para solicitarte una serie de cosas y de derechos que puedes llegar a tener, ¿verdad? Entonces esto estará hablado, ella tendrá su independencia económica, él tiene lo suyo, lo suyo es intocable, pase lo que pase. Y a mí me parece que es un sistema muchísimo más justo que lo que hace es que ninguna de las dos personas se quede a merced de la otra, es decir, que no tenga, el hecho de que uno no trabaje, por ejemplo, fuera de casa o no tenga ingresos o tenga menos ingresos, no implica que no pueda tener una independencia económica, se pueden cubrir todos los gastos y tú con tu dinero haces lo que quieres. Hay que entender también que el hecho de que te cases con alguien que gana más dinero que tú no te da derecho a tener lo mismo que tiene la otra persona en tus cuentas privadas, no en la vida conjunta, no en el lifestyle que habéis acordado tener de forma conjunta, cuánto cuesta vuestra vida. Esto es lo que pagáis a nivel conjunto y la otra persona pagará más que tú porque gana más que tú. Pero a nivel de tus cuentas privadas, tu independencia económica, lógicamente hay que entender que la otra persona, si gana mucho más que tú, va a tener más dinero que tú en sus cuentas y no te mereces tener la mitad de todo lo que tenga la otra persona, eso no tiene ningún sentido. A pesar de que los estados, los países puedan llegar a dar eso en las cortes, en los juicios, ¿verdad? Que te dan, pues abre todo lo que tú tengas y la mitad para la pareja, ¿verdad? A lo mejor llevan tres años casados y ya, bueno, les pegan unas sableadas súper bestias. A pesar de que pueda ser legal en algunos sitios, no es justo, no es de justicia y tú antes de casarte con alguien tienes que poder tener una conversación y detectar si esa persona tiene dos dedos de frente o no los tiene. Tiene dos dedos de frente, tiene un sentido de justicia, tiene un sentido del valor de las cosas, sabe hablar de dinero, puede hablar sin enfadarse, ves qué tipo de estilo quiere de vida. Aquí tienes que tomar una decisión si te interesa o no estar con esa persona. Y quiero abordar el tema de qué pasa cuando una persona trabaja menos fuera de casa o no trabaja fuera de casa y la otra persona sí. ¿Cómo se organiza el trabajo interno en casa? Aquí hay mucha confusión, porque hay mucha gente que cree que si tú no trabajas fuera y no tienes un ingreso económico fuera, básicamente eres la empleada o el empleado de tu pareja y que te ocupas de absolutamente todo durante las noches, fines de semana, vacaciones, etcétera, etcétera. No, esto no funciona así. Fijaros, os explico cómo funciona, ¿verdad? Cómo es la forma más justa y con más sentido común que existe. Si tú trabajas dentro de casa, es decir, tu trabajo es la logística del hogar, la limpieza del hogar, los niños, este es tu trabajo, ¿verdad? Cuando te levantas por la mañana, tú tienes durante todo el día, ¿verdad? Tienes un trabajo que hacer y tiene que ser eficiente. Entonces, me pongo a trabajar, me pongo a limpiar las cosas, me pongo a preparar, a lo mejor pues dejo comidas preparadas, dejo la cocina bien, dejo cosas para el fin de semana, dejo cosas para mañana, dejo lo que sea, ¿verdad? Que tenga que organizar, a lo mejor pues pongo a hacer la ropa, agota y yo me organizo día a día para que la casa esté bien y la cocina esté bien y la comida esté preparada, los niños estén organizados. Bien, ¿se puede hacer? ¿Es un trabajo duro? Sí, hay muchos otros que son muchísimo más duros que este, ¿de acuerdo? Pero es un trabajo duro en el sentido de que puede ser un trabajo más solitario porque estás solo en casa durante muchas horas y no tienes la interacción a lo mejor que si vas a una oficina, te puedes sentir más aislado, es un trabajo que puede llegar a ser muy agotador, que puedes sentir que está poco agradecido, ¿verdad? Si tienes una familia que no está bien, no la hemos educado bien a esa familia o no es gente con unos buenos valores, ¿verdad? Que no te sientes agradecido, entonces esto sí que puedes cambiarlo cambiando tu actitud también. ¿Cuál es la expectativa de la pareja o qué es lo que debería ser? Pues si la otra persona, si la pareja llega a casa, digamos a las siete o las ocho de la noche, que es más o menos un horario bastante normal, ¿verdad? La casa debería estar recogida, la ropa preparada, la comida hecha, ¿verdad? Este tipo de cosas deberían estar planteadas ya hechas. ¿Por qué? Porque has tenido un día entero para hacer todo eso, aunque sea duro, aunque sea cansado. Muchos trabajos son duros y cansados, ¿verdad? Pero esto debería estar planteado. Ahora bien, una vez la otra persona llega a casa, ya sean las siete o las ocho, la otra persona llega a un hogar donde hay cosas crecerse potencialmente. Es decir, si se va a comer en ese momento y están los niños, pues después de comer, entre los dos, se deja la comida recogida, la cocina recogida o repartís, ¿verdad? Uno pues acaba de poner los platos y el otro acaba de preparar a los niños para ponerlos en la cama y se reparten las cosas. No significa que porque alguien esté en casa trabajando y no tenga un sueldo, se convierta en el empleado o prácticamente el esclavo de la otra persona. No es verdad. Cuando la otra persona llega a casa, pues va a hacer lo que toque hacer en ese momento. Pero sí es verdad que la casa debería estar hecha, ¿verdad? Es decir, lo que puede llegar a ser un poco... O a mí, por ejemplo, no me gustaría si yo trabajara fuera de casa, ¿verdad? Tuviera este sistema en el que todo el mundo tiene independencia económica donde cubrimos todo, donde tal, tal. Llego a casa y la casa está hecha una pocilga, no está la comida preparada, tal, no sé qué. Pensaría, hombre, pues qué poca eficiencia, ¿verdad? O sea, esto no está muy bien planteado esto, ¿no? O sea, no me acaba de gustar muy bien este deal, porque entonces tengo que llegar a casa y también hacer todo, ¿verdad? Desde cero. No. Entonces, si yo a casa, pues oye, si la otra persona ha preparado la comida, ¿verdad? Pues yo voy a ayudar o acabar de poner los platos en el lavaplatos o hacer lo que sea, ¿verdad? Acabar de arreglar los niños, hacer lo que haga falta hacer, ¿verdad? Y luego ya nos vamos a dormir. Y el fin de semana, el fin de semana es un fin de semana para los dos. Las dos personas están de fin de semana. Y entonces, ¿esto qué implica? Que las dos personas por igual se organizan para hacer lo que tengan que hacer. La comida, si uno hace la comida, porque a lo mejor le gusta más hacer la comida, pues el otro ayuda más a recoger. Si el otro se ocupa más de una cosa, pues el otro se ocupa más de la otra cosa, ¿verdad? Pero durante el fin de semana también vivimos en casa y también hay que hacer unas cuantas cosas y se hacen en pareja y no significa que la, por ejemplo, si la mujer se queda en casa, no significa que sea ella sola, ¿verdad? La que tenga que hacer todo durante el fin de semana y el otro se esté ahí rascándolo. Pues no, ¿verdad? Fin de semana son fines de semana para las dos personas. Si nos vamos de vacaciones, nos vamos de vacaciones todos, con el dinero común, ¿sí? Nos hemos ido de vacaciones porque hemos ahorrado con el dinero común, ¿sí? Nos hemos ido de vacaciones y los dos estamos de vacaciones. Pero estar de vacaciones no significa no hacer nada, porque seguro que hay que hacer cosas. Hay que poner a los niños a la cama, hay que bañar a los niños, hay que hacer un montón de cosas durante las vacaciones también. Y por lo tanto, os vais a repartir, no de una forma 50-50, que eso no funciona, sino de una forma mucho más orgánica. A mí, pues a lo mejor si a mí me gusta más cocinar, pues la otra persona hace más el tema de la ropa y ir a la levandería a poner la ropa a Dal. Y os vais organizando un poco, sin contar, ¿verdad? Tú has hecho esto el día, yo hice no sé qué, he hecho tres segundos más que tú de trabajo, ¿verdad? Esto es una tontería, las vidas no se organizan así, los matrimonios no se organizan así, ¿verdad? Entonces lo que haces es utilizar sentido común y sobre todo casarte con alguien que tenga sentido común también. Si tienes dudas, pregúntamelas en los comentarios que os iré respondiendo y os dejo viendo este vídeo de aquí. Espero que os encante. Nos vemos en el próximo. Suscríbete al canal y todo eso. Que me encanta que hagáis. Un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!